bienvenidos a república web un podcast de tecnología desarrollo web y contenido en internet yo soy androfenellosa y estás escuchando un episodio especial del podcast el kingdom de la saga programación funcional hoy aprenderemos otro gran lenguaje que también hace uso de la máquina de java todo hay que decirlo y es multiparadigma a diferencia de los otros que hemos estado hablando hablaremos de escala mientras se está poniendo el parche pirata david vaquero mi compañero en república web que está hoy aquí para defender este lenguaje os voy a comentar de que vamos a tratar este tema de una forma un poco peculiar ya que al ser bueno como te tengo confianza hola david qué tal no te he saludado andros qué tal cómo estamos que ha podido salir de casa verdad que no hay que joder nada atrapado que frío estamos aquí no hay lenguaje que nos salve de esto bueno como es parte del core dentro del podcast pues vamos a tener simplemente una tertulia muy cómoda perfecto cuéntame ya que estamos así tú y yo a solas este lenguaje por qué por qué te has metido con él o por qué lo conoces pues mira este lenguaje ha sido porque por dos motivos se ha sido porque tuve que dar una formación en por web se llama play framework entonces bueno pues me pidieron empezar con esta historia entonces de que va a tener más web pues que más da es escala o es java además más dicho bien no es decir lo que es la parte correspondiente de escala es como compilador para la máquina virtual dejaba dije bueno no puede ser muy complicado que dije venga pues vamos a aprender el play framework este a ver cómo funciona otro otro framework web más porque no como no sabemos bastante y entonces dije va pues vamos a ponernos con esto y tal y luego salió también otra formación extra que tenía que ver con con temas de machine learning y procesado paralelo y tal que era un software que se llama spark no sé si conoces se llama apache spark sí que lo he escuchado pero nunca he tenido la oportunidad de tocarlo vale pues ahí hay un par de frenos importantes en la fundación apache que tratan temas de procesamiento en paralelo entonces uno es apache spark y otro es apache flink apache spark está como más enfocado a la parte correspondiente de procesado paralelo en baches o en jobs que es como lo llaman ellos sí aunque tiene también una parte de procesamiento en tiempo real no es decir ellos van cogiendo datos en tiempo real los van procesando y van sacándolos a un sync que llaman ellos no como una salida y pero esto flink por ejemplo lo hace bastante mejor entonces bueno pues como un framework bastante bastante específico porque tiene como dos o tres funcionalidades básicas la primera sería el temas de procesado paralelo sin más y luego estaría toda la toda la parte de o sea todo lo que tú haces por ejemplo con rollos de map reduce temas de ese estilo y tal estaría ya colocado y te lo permite paralelizar por decirlo de alguna manera y luego te tiene también algoritmos de machine learning es decir puedes hacer temas que tengan que ver con utilizaje automatizado la parte que todavía no está y dudo que esté en un tiempo razonable es la parte de redes neuronales no se pueden paralelizar de una manera tan 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 específica no y luego sería lo que es la parte correspondiente al tratamiento de datos en grafo vale entonces como él internamente funciona en grafos para hacer las optimizaciones y todo ese tipo de cosas pues se puede hacer todo ese tipo de temas y además es un tema que me ha pedido bastante yo pensaba de bueno esto es lo típico que te piden una vez cada de ciento y la madre pero no 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 o sea es algo que se está utilizando bastante en la industria o sea que eres bastante bastante agorre es que creo que las dos partes así más que yo más destacaría sería lo de los grafos y el tema de la paralización porque es verdad que al final acabamos con un montón de datos no las empresas sobre todo y no saben qué hacer con ese contenido entonces tienen que darle algún valor real o justificar que están gastando dinero en almacenar eso y en recolectarlo entonces no me extraña que haya cada vez más ciencias más fringos que giren alrededor de eso claro en el caso de la empresa está por ejemplo son una empresa que se dedica a temas de fabricación de piezas para con él entonces tienen fábricas por todo el mundo entonces el uso principal que ellos les dan a estas dos tecnologías tanto en como a spark si es la recolección de los datos de los sensores de cada una de las máquinas de cada una de las fábricas entonces lo que hacen es recolectar toda esa información procesarla en tiempo real para poder llegar a ofrecer métricas de llenamiento de las máquinas y entonces cuando reciben datos de determinados sensores ya no solamente decir pues ha habido un sensor de error pues el proceso lo presento en un dashboard o algo así parecido sino también hacen previsiones entonces pueden hacer algoritmos de machine learning para poder decir es que si me están llegando estos sensores de esta máquina de esta manera eso puede implicar que puede haber un posible fallo aunque no lo esté detectando la máquina la máquina que estén utilizando la fábrica pero si pueden hacer un preprocesamiento de esos datos y tener un sistema de alerta temprana de posibles errores dentro de las máquinas o de posible intervención entonces claro eso a ellos les puede ahorrar miles de dólares o mucho dinero si son capaces de manera temprana detectar que hay un fallo bien de calidad o bien de fallo de la máquina en sí porque claro a lo mejor si se jode algo tienen esa máquina parada durante x horas y eso conlleva mucho dinero y esto también yo lo he escuchado una empresa que le añade dispositivos gps a los tractores si no me preguntes por qué y toda esa información la van almacenando y lo que hacen es justamente lo mismo que tú me estás diciendo avisan cuando un tractor no está haciendo lo que debería hacer cada vez tanta información que pueden avisar en tiempo real no al dueño y decirle oye esto no está siguiendo el patrón que normalmente debería hacer un tractor o este tipo de cosecha o lo que sea algo es es que esto si lo pienso finalmente es es magia hace 10 años hace no tanto tiempo dices cómo está mal el tractor porque está borracho el conductor no habría otra cosa eso eso es lo de detectar patrones entonces eso es una de las cosas más interesantes que se puede utilizar y claro pues es tú de una fábrica de piezas de coches a un gps detectando un comportamiento anómalo en un tractor por medio de castellón sí 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 bueno pero vamos a hablar de la serie que tú y yo nos ponemos a hablar si nos vamos por donde sea bueno pero estamos dando posibles usos que se le da ese lenguaje y frameworks que se usan vamos a hablar de la programación funcional has tenido la oportunidad de tocarlo de implementarlo algún proyecto conoce las bases cuéntame a ver yo a nivel de implementación de proyectos son más las cosas o los usos no que se le suele dar a esto por parte de las empresas que las que he podido colaborar y tal porque claro ya sabes que al dedicarme a formación por el empleo a mí me dicen para qué lo usan no y yo luego tengo que formar a los trabajadores para que sí para para que ellos lo puedan utilizar bueno entonces en el caso concreto de la empresa está además que es una empresa francesa no la del framework de pues de play ellos ellos lo utilizan como eso no como por para poder extraer determinados datos y poderlos presentar directamente almacenados dentro de la base de datos para luego presentarlos más más adelante entonces en ese caso sería más una parte de programación reactiva de lo que es el framework en sí eso está eso está bastante bien y luego para qué lo usan en concreto ya te digo dentro de esta otra empresa lo utilizan a saco o sea sé si sea creo que me puso algunos ejemplos como fábrica sólo una fábrica igual podría tener más de 5.000 sensores transmitiendo en tiempo real guau una 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 fábrica sabes o si tú tienes no sé cuántas por todo el mundo dentro es que la cantidad de datos que tenía que procesar era escandalosamente ahora pues claro tú imagínate extraer toda esa información en tiempo real almacenarla en un determinado formato vale entonces ellos lo que hacen es que tienen como 22 22 tipos de procesos es uno de los procesos que es directamente analizar o sea almacenar toda esa información a saco entonces ellos lo que utilizan es data lake llaman ellos como una especie de lago de datos no es el que no es nada más que una especie de sitio full de pues de datos y lo que utilizan es normalmente suelen utilizar o bien bases de datos rollo mongo para poder hacer el almacenamiento de la información o bien directamente almacenar los datos en formatos rollo csv y cosas de ese estilo hay algunos formatos muy especiales como parque no que se suelen utilizar también para almacenamiento de datos entonces tú el procedimiento sería ese tú imagínate que están extrayendo datos de una fábrica y lo guardan en un en un fichero csv claro igual el fichero csv tiene tres teras de tamaño pero 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 podría llegar a ser ese es como uno de los usos y luego utilizar esos datos de base pues extraen el dato de yo que sé de pongo de csv de parque todo de lo que sea entonces entrenan algoritmos para poder detectar esos posibles problemas y tal no con esos datos que han que han manejado luego ya entrenando esos algoritmos lo que pueden hacer es que toda esa información que ellos extraen en tiempo real lo pasan a través de ese de ese modelo de algoritmo de de machine learning entonces le puede decir si tiene un problema o no ya es una especie de algoritmo de clasificación que se suele denominar así pues utilizan un algoritmo de clasificación para ver si esa máquina puede tener un problema potencial o no eso en tiempo real lo que sucede claro eso en tiempo real que lo que sucede es que almacenan un dato en una base de datos o donde sea o mandan un mensaje a un dashboard y en el dashboard aparece algo rojo a inting posible problema y ya está eso es lo que ese es el uso principal que ellos le están dando es más lo están utilizando en producción están o sea es 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 como un departamento específico dentro de la empresa que se encarga única exclusivamente de eso como una manera de lo que siempre se hacen las empresas porque siempre dice anthony que es reducción de coste entonces si tú eres capaz de poder estar produciendo durante más tiempo detectar los problemas de manera temprana pues eres capaz de producir de una manera mucho más eficiente entonces por lo tanto puedes reducir los costes aumentar los precios claro es que ya estamos hablando de que parar la la cadena de montaje supone una pérdida vamos incalculable entonces no se pueden permitir el lujo de fallar tú imagínate esto por ejemplo no sé si estás al día de hardware y ese tipo de cosas bueno todo lo que me viene de ti bueno pues por ejemplo hace poco salió una noticia de que el hecho de que una fábrica de memorias en china tuviera que parar durante una hora podría incrementar el costo de las memorias en 2021 en más de un 20 por ciento sabes porque si no son capaces de poder producir el tiempo necesario tal eso puede implicar una subida de costes de amortizaciones disparan y que estamos hablando de márgenes muy bajos no de producción o sea los precios que tenemos ahora es porque esto está claro es que tú imagínate que una lo que una fábrica es capaz de poder fabricar en una hora sabes es una fábrica de alta tecnología en este caso era una una fábrica de menos entonces si si tú eres capaz de poder prever eso claro es pues si tú estás compitiendo con otras empresas no implicaría pues eso quieres o sea mejoras tu competitividad como empresa ya ser más eficiente puedes trabajar de alguna manera además que fue bastante curioso porque estuvieron comentando un ejemplo claro tema de fabricación hay gente que lleva trabajando años y años entonces que tenían como un señor que era el que mantenía una máquina con el señor de la máquina el señor de la parte ese no sabemos y que lo que les dijo es que la máquina cuando va a fallar tiene un sonido especial distinto que suena como imagínate como yo que sé como cuando abres una lata de cerveza de no sé qué no sé qué y tú dices hostia como 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 soy capaz yo de hacer eso no entonces que estaban intentando hacer pues eso colocar un micrófono al lado de la al lado de la máquina analizando ese patrón para que cuando sonara como una lata de cerveza que se abre de no sé qué pues que diera la alerta entonces procesando esos tiempos en tiempo real porque si ese hombre empieza a beber cerveza de forma habitual no 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 era 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 el sonido que se asimejaba entonces lo que haces es una comparativa por por patrones otra vez lo mismo en vez de utilizar un patrón de un sensor sin más pues utilizas un micrófono como patrón para detectar es bueno como fuente para detectar esos patrones y luego cuando detectas ese patrón otra vez vueltas una alerta en el sistema de alertas para que a uno a uno de los jefes o al mismo tipo que está en una fábrica a 5.000 kilómetros de allí que no sabe que esa máquina falla cuando resulta que suena como una cerveza que se abre de no sé qué manera pues si no tiene ese conocimiento pues sabe que le va a salir una alerta de oye es posible que la máquina falle tal entonces pues que tiene que parar y hacer cosas digamos que es una capa extra no que se da para que el usuario pues tenga más evidencias de que eso está yendo mal claro o sea tienes que verlo como sea es las neveras estas inteligentes no que tienen con una pantallita y que te dice que te reconoce cuando tal y no sé qué y resulta que claro puedes hacer la compra desde aquí y tú de encojones haces claro pero en una máquina una pantalla de ese estilo que te dé la información del estado de de la máquina y que recopile toda esa información y que te dé información en tiempo real que es lo importante de información en tiempo real sobre el estado de la máquina y posibles fallos que pueda llegar a tener volvemos a lo de antes implica un mayor control sobre la producción y una mayor gestión de la calidad de la producción en sí entonces claro eso puede implicar desde miles de euros a millones de euros de pérdidas o de ganancias y utilizaron escala entonces por utilizar este tipo de framework o ese tipo de jobs claro yo ese framework ya lo conocía porque lo utilizaba con python vale entonces este framework por concreto por ejemplo que es el de spark se puede utilizar tanto con java con python y con escala entonces python tiene el problema de que como el software en sí trabaja bajo la máquina virtual de java claro si tú trabajas en java sobre java es como un plugin que le metes a lo que tienes que hacer y no sales nunca de la máquina virtual y no tienes que transferir datos dentro o fuera de la máquina virtual entonces la ventaja de trabajar con escala o con java en vez de con python con este framework concreto es que como ya trabajas dentro de la máquina virtual y ya haces una compilación específica para la máquina virtual de java pues como que se ejecuta todo mucho más rápido y no te requiere estar transfiriendo cosas de python a java y de java a python y es que esto es muy común se utiliza python como intermediario para por ejemplo para ejecutar cosas en c pues haces una capa o usas el api que tiene python para llamarlo y supongo que aquí sería lo mismo es una digamos una herramienta que se ha desarrollado eres para acercarlo pero que en el fondo tienes que tirar con java con escala directamente a la máquina virtual entonces claro en este caso cuando estás experimentando cosas igual si la haces con python porque es más rápido a la hora de desarrollar no por ejemplo pero luego por ejemplo para hacer ya la el procesamiento en producción como hay algo así es un tema muy importante pues igual pero lo programas en java o en escala entonces como nadie quiere tocar java pues lo hacemos porque con java es un coñazo de hacerlo ahí es donde yo quiero llegar que está nacen muchísimos lenguajes alrededor de la máquina virtual de java y habría que preguntar escala porque existe o sea que está solucionando que tiene escala que no tengan los demás claro mira aquí lo que he estado intentando buscar es una especie de rollo de eso de comparativa que podría llegar a ver entre lo yuri escala vale entonces claro aquí lo que dicen por ejemplo a que a nivel de rendimiento el de rendimiento dice escala es muy rápido puede hacer el trabajo más rápido que java porque escala escala es escala soporta un sistema de recursión de llamada de cola que es como una especie como de que otimiza el código de escala en el computador mientras clou es robusto práctico y rápido mediendo su su velocidad de pues de de codificación que puede ser un poco tricky dice desde que desde que los componentes que están involucrados dentro de la programación pues eso se hace de una manera como un poco distinta entonces clou es conocido como para poder como para poder que el tiempo de arranque es como más lento ahora de pues de poder luego a la hora de por ejemplo de la parte de programación funcional dice tantos tanto escala como clou son lenguajes de programación funcional que bueno que abrazan lo el tema del tema de la habilidad lo que has hablado mil veces duras variables inmutables no todo este tipo de cosas un momento que te haga un paréntesis david quiero comentar de que los que piensan que con clou sur van a ir más rápido o van a conseguir que su software en java bueno pues este superior nunca lo van a conseguir quiero decir con esto de que ya se ha hecho muchos estudios muchos muchas pruebas de rendimiento de estrés y se ha visto que clou sur va lo igual de rápido que va java no puede superarlo por su propia arquitectura está hecho en parte en java entonces lo primero que ocurre ahí es que se tiene que interpretar y luego lanzar como como bueno dentro de la máquina entonces nada posiblemente escala si que tenga esa pequeña diferencia que puedas optimizar tu software claro en ese sentido como jala se compila como escala se compila ahí si lo tienes todo hecho y prácticamente es como el rendimiento puro de java entonces aquí lo que parecen decir es eso como que estructura sea el arranque de clou sur es lo que lo lastra respecto a lo que tienes el arranque del propio java más que interprete el propio lenguaje clou sur y luego se ejecute entonces ahí tienes como bueno un círculo también es verdad que esto que tienen razón todos los que trabajan con clou sur de que tu software lo vas a ejecutar una vez arrancas el servidor o el microservicio y ya está no tienes que ir apagando y encendiendo entonces bueno no es tan problemático claro pero en el caso en el que yo te estaba diciendo sí porque ten en cuenta que claro ten en cuenta que cuando tú haces el lanzamiento de procesado por baches o en tiempo real y tal igual tienes que responder en tiempo real de ahora arranco ahora para esto ahora tal o ahora necesito no sé qué entonces arranco no sé qué entonces en ese caso totalmente tú tienes que hacer distintas tareas que no tienen por qué estar lanzadas en ese momento y tal que muchas veces pensamos en el típica la típica la típica aplicación web que arranca y hace cosas no sabes pero que hay muchos más usos que donde eso sí puede para afectar a ese esa diferencia de sí vale luego por aquí lo que decía también es que a nivel de complejidad bueno pues que escala está hecho como para ser mejor java no a la hora de hacer temas temas de ese estilo y que bueno que al fin y al cabo son algunas diferencias que escala escala puede resultar con un pelín más difícil a la hora de resultar a nivel de pues pero que el código queda como un poco más limpio a la hora de hacer todo ese todo lo que dice diferencia de java es mucho más limpio da igual siempre hay una mejora claro sin embargo que cloyure está como más en más enfocado a lisp no más se parece más al aspecto y que cloyure tiene equipado dinámico y que escala tiene equipado estático esa es una diferencia importante manejar eso está que también es ese tema no pasa nada solamente es otro paréntesis sistema también hay una larga pelea de cuando necesitamos que sea estático que sea dinámico y ya se ha dicho más de una vez que dentro de de closure es que quieren que sea dinámico es que lo que quieren es despreocuparte es extraer toda esa complejidad pero también es verdad yo no sé opinar lo mismo david de que el tema que sea estático también le da mucha más solidez al código hace que sea mucho más fácil de de testear y bueno de prever ciertos problemas si yo en ese caso creo que a ver te lo dice un programador de php o sea que esto y alguien que programa también además a ver el tema del tipado dinámico está guay es decir no hay no hay ningún problema pero siempre llega un momento donde empiezas a necesitar saber lo que estás haciendo entonces puede ser que tú hayas pasado pues como en php estaba un array multidimensional asociativo que no sé qué que hace está guay eso que se puede hacer cuando vas a hacer algo rápido pero cuando vas a consolidar algo por eso te decía todo el tema por ejemplo de spark no que la gente utiliza python para hacer la experimentación o saber cómo se podría llegar a hacer algo pero luego la implementación final la terminan haciendo con escala pues que es que es lo que quiero decir que cuando tú necesitas rendimiento vas a hacer algo rápido está bien poder disponer de un lenguaje que te parece tipado dinámico pero luego a nivel de rendimiento pues igual se nota esa diferencia de tipado dinámico a tipado estático sí totalmente que no que puede ser que no se pueda llamar se note menos o no se note pero en este caso por ejemplo pues si hay un rendimiento en favor y además esto lo es muy evidente cuando trabajas con python o con php bueno por mucho que intenten optimizar hay una limitación ahí entonces estamos hablando de que escala sería una versión mucho más digamos dentro del paradigma más cercano más cercano a los objetos a todo lo que es el tema estático bueno en este caso sería o sea puedes programar de las dos maneras es decir puedes hacer scripts entre comillas donde no necesitas estar declarando todo el rato clases, objetos, no sé qué y hacer una programación funcional pura el problema es llegar a hacer muy a la python para que me entiendas lo único es que eso se compila vale eso se eso se termina combinando entonces a lo mejor declaras la clase main tienes que hacer con el job que tienes que hacer y ya está vale y dentro de eso colocas todo lo que necesitas pero también te ofrece la posibilidad de hacer esa programación más orientada a objetos con clases y cosas así entonces por ejemplo gracias a eso pues por ejemplo puedes acceder al framework este de pues de Play Framework ¿no? que es el Play Framework web ¿no? el framework web para escala claro haces clases, objetos, controladores, modelos, no sé qué ¿no? que te permiten hacer todo eso y que ahí sí tiene porque por ejemplo tiene sentido de que tú hagas por ejemplo una clase domain, una clase de modelo ¿no? una entidad para que lo intentamos y tiene sentido que sea una clase ¿no? tiene sentido que tenga una clase, que tenga una serie de atributos claro, que tenga una serie de atributos que esos atributos funcionen de una manera que le puedas colocar una serie de validaciones a esos datos dentro de la propia clase para saber si valida o no valida el objeto que tú tienes puesto ¿no? ¿vale? y que luego ese mismo lenguaje te permita tener esos dos paradigmas por decir de una manera el paradigma de orientación a objetos y el paradigma de programación funcional pues está guay ¿sabes? entonces es lo que te leía antes ¿no? de que dicen que es como un mejor Java es decir, es como programar en Java sin dar por culo como da Java para hacer las cosas entonces es como el enfoque principal ¿por qué crees, ya que estamos hablando del tema David, ¿por qué crees que hay gente que aún tiene que aprender Java en el siglo XXI con todas las mejoras y toda la evolución que hay dentro del ecosistema? vale, te lo planteo de esta manera tú sabes que tienes que construir una casa vamos a poner un ejemplo típico como los... visualizo la casa, sí entonces tú sabes que esa casa tiene que tener unos andamios que tiene que tener unas columnas estructurales unos estructurales, unas vigas transversales para ir creando cada uno de los pisos que finalmente tienes un techo y luego empiezas a colocar los paredes, los suelos, las puertas y las cosas ¿no? bien, tú eso en Java eres plenamente consciente de ello cuando lo estás haciendo ¿vale? atrás, la clase del andamio, la clase del encofrao, la clase de la pared, la clase de lo que tú necesites entonces, está bien saber las bases ¿no? luego, es ¿cómo soy más productivo trabajando con este lenguaje? sería usando Java después de esta sería ¡ni de coña! ¿vale? ¿sí? entonces, ahí es donde yo creo que cuando ya sabes lo que estás haciendo una manera de programar más rápido sería utilizando pues eso, lenguajes pues eso Toyur, Scala, Kotlin, ¿no? que es otro lenguaje súper interesante que también funciona sobre la máquina virtual de Java, Groovy y todo eso ¿que para qué surgieron? pues para quitarte todos los niveles de complejidad que tiene Java pero no para desconocer lo que hace Java sino para programar más rápido o que te requieran menos pasos a la hora de hacer las cosas a como te requiere Java esto sería muy similar a C, ¿no? o C++ que está bien conocerlo, cómo funciona pero que al final acabas utilizando un lenguaje de más alto nivel a ver, ahí lo que yo creo es que hay que tener en cuenta que cuando hay una frase del World of Warcraft que me gusta mucho que lo dice los Goblins cuando venden algo pueden decir ¡Time is money, friend! que al fin y al cabo el tiempo es dinero entonces, ¿qué es lo que implica? si tú tienes que hacer un determinado desarrollo de un determinado software y es un software muy complejo de hacer ¿vale? pues evidentemente tienes que poder valorar el tiempo que te lleva a hacer eso ¿tú podrías hacer una programación en C de una aplicación super tocha? podrías hacerlo ¿cuánto tiempo te llevaría a hacer eso? ¿no? entonces tienes que hacer una valoración de costes ¿no? es decir yo hago si lo hago con Java ¿cuánto tiempo me cuesta? si lo hago con Scala ¿cuánto tiempo me costaría? ¿correcto? es que es imposible de de comparar quiero decir que Scala siempre va a ganar en todo solamente por lo que pero ahora tú imagínate en la postura de que tú la gente que tú tienes trabajando es decir tus programadores o tus analistas no conocen el lenguaje pues a lo mejor puedes llegar a la conclusión de prefiero seguir trabajando en Java y no en Scala justamente ese es el el planteamiento o es el dolor de cabeza que tiene muchos estudios ¿no? ¿qué hacemos? ¿continuamos con lo que ya sabe el equipo? ¿o damos un salto a esta otra tecnología sabiendo que va a haber un proceso de aprendizaje va a haber bueno va a haber problemas en el desarrollo seguro claro pero ahí lo que te tienes que plantear es o sea para eso está la formación ¿no? es decir si tú eres capaz en un tiempo determinado poder enseñarle algo a una determinada persona que le va a reducir las horas después a la hora del proyecto ¿no? es decir el tiempo que tú te vas a las personas y das una clase más en coste añadido ¿no? de pagar al profesor para hacer eso si eso te compensa ¿no? es decir si eso te va a conllevar que esas personas sean más productivas a corto a medio o largo ¿no? esto es lo que se tiene uno que plantear en el caso de un estudio pequeño sería el cliente del estudio ¿no? tomar esas decisiones en el caso de una empresa tocha es el departamento de recursos humanos y los jefes de proyecto los que tienen que valorar ¿vale? entonces ahí es donde tienen que tienen que plantearlo entonces claro tienen que hacer un estudio previo ¿no? decir oye esto funciona no funciona tal esto me recuerda pues eso vosotros estéis mirando las distintas tecnologías de qué sé de sustituir Córdoba o no es un ejemplo sí exacto sí que fue fue unos meses sí bueno lo comento para que no lo conozcas situación estábamos trabajando con Córdoba se nos quedaba pequeño es Apache Córdoba es que Apache engloba todo y lo que ocurría ahí es que empezó a darnos problemas porque muchas extensiones dejaron de estar actualizadas Córdoba no llegaba todo lo que necesitábamos hacer y teníamos que emigrar sí o sí entonces estuvimos probando estuvimos formándolo con Reagnative con Samarín con ¿cómo se llama este otro Capacitor ¿no? para sustituir sí estuvimos con Capacitor y dentro Capacitor con Native Script eso que no me salía que había otra cosa sí perdón sí no 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 pasa nada es que son muchas tecnologías y al final después de mucho vimos que lo más económico lo más razonable para nosotros era pasar de Córdoba a Capacitor que no lo conozca forma parte de otro framework más grande Ioni exacto y es una pieza dentro del ecosistema que ayuda a compilar entonces nosotros lo que hacemos es todo a medida pero utilizando esa capa para englobar empaquetar todo en una aplicación nativa pero en el fondo seguimos haciéndolo a mano o sea no no dependemos de un framework en ese sentido pues es lo que te decía en vuestro caso habéis valorado una determinada tecnología y habéis hecho una migración de tecnología en vez de utilizarlo de una manera utilizarlo de otra bueno pues en este caso es exactamente lo mismo es decir ¿cuándo deberías de plantearte usar Scala? hombre pues evidentemente si vas a usar eso te lo digo yo si vas a usar algún tipo de framework de procesado paralelo pues Parc o Link o cosas de ese estilo evidentemente tienes que planteártelo porque a nivel de rendimiento te va a ir como Java a lo que decías tú antes y luego a nivel de programación o sea si puedes aplicar una programación en altura desde Scala cosa que no vas a poder hacer desde desde Python por los temas de rendimiento que hemos estado hablando y de temas de eso o sea que en ese sentido está de puta madre ¿cuándo le recomendarías tú a alguien aprender Scala? o sea ¿en qué momento? es un lenguaje de nicho en el sentido es decir no es un lenguaje de todo propósito a ver hay muchos frameworks que se pueden llegar a utilizar pero por ejemplo el Brave framework es un framework muy poco utilizado estaríamos como en el anterior de Elm que estarías tú usando o sea es un lenguaje muy específico para temas muy muy específicos ¿no? porque me he sacado por aquí los apuntes que tengo yo de Scala de cuáles son las empresas que usan Scala en producción ¿vale? entonces vamos a comparar a ver la comparación va a ser muy odiosa ataca Twitter usa Scala ¿vale? Amazon usa Scala LinkedIn usa Scala Siemens usa Scala TomTom la empresa esta de GPS usa Scala VS que es un banco si no recuerdo mal e IBM utiliza Scala creo que es un caso muy distinto al de él ¿no? es decir no es un lenguaje todo uso pero si hay empresas muy tochas ya que en ese sentido un lenguaje que estaba viendo por aquí la History que fue desarrollado por Martin Ordesky ¿no? empezó el desarrollo en 2001 o sea es un lenguaje que tiene ya unos añitos ¿no? y fue creado en la Escuela Politécnica Federal de Lausana Suiza una organización pública ¿no? o sea que en este sentido ¿qué es lo que te quiero decir? y al fin y al cabo es un lenguaje pues que prácticamente ha ido funcionando ¿tiene futuro este lenguaje? sí para empezar porque durante este año van a sacar la versión 3 del lenguaje más que ayer tiene un desarrollo constante sí un desarrollo bastante bastante todo y todas estas estarán metiendo dinero también ¿no? para que esto se mueva eso no se decide a nivel de pasta financiación eso no se decide pero que este lenguaje mueve mucha pasta eso también porque era era lo que te estaba diciendo antes ¿no? es el acceso principal a frameworks de procesado en tiempo real programación automatizada temas de este estilo y ahí se mueve mucha pasta o sea cuando estamos hablando de ese tipo de cosas ahí es cuando a las empresas sí les interesa hacer ese tipo de cosas ¿no? en preparación al el episodio que es de él o sea la situación es radicalmente distinta de ser pues eso una empresa en algún sitio una tal o que prácticamente casi no hay conferencias esto evidentemente hay conferencias a nivel mundial gente de tocha ¿sabes? o sea a nivel de pues de comunidad parece bastante o sea que hablamos que al final Scala es un lenguaje más orientado a empresas grandes correcto correcto o sea lenguaje orientado a empresa tocha y a temas de big data entonces claro si no estás en el tema de big data Scala no te va a ofrecer nada ¿entiendes? ya que en ese sentido no es algo que sea súper necesario que una empresa pequeña va a programar en Scala todos los días o al no y tampoco estará preparado no tendrá ningún bueno lo desconozco pero supongo que no tendrá las herramientas adecuadas pues para utilizarlo como un backend convencional para un equipo pequeñito si, si para un backend es perfectamente usable si es decir a nivel si tienes el play framework que se llama ¿no? que ahora te abro lo que es la presentación sabía que íbamos a entrar tan a hasta con hombre aquí no dejamos nada en pie vale a ver gente que usa play framework linkedin cursera the guardian cloud gobierno de reino unido y botmetric veamos también son empresas tochas en ese sentido si en el reino unido es grande que tú tienes que hacer fuera la broma tú si tienes que poner un sistema que lo vas a utilizar a nivel nacional tienes una tecnología muy probada que tengas un equipo de desarrollo potente y eso se sostenga claro o sea que en ese sentido aun siendo de nicho yo creo que habría otras maneras de hacer programación funcional y programación reactiva con Java o sea yo si me preguntaran ¿tú usarías play framework para hacer esto? yo diría no para eso por ejemplo yo me iría más a programación reactiva con 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 Spring Boot ¿no? que tienen un framework que de hecho ya lo comentamos en el podcast en el momento que se llama WebFlux que te permite programación reactiva y luego pues eso en vez de programar en Java programaría pues eso en Ruby en Coldin o en lo que sea ¿sí? ¿podría programar en escala esto? sí perfectamente pero yo lo preveo o que considero ¿no? que se puede hacer mucho más fácil que esta otra pero pero que volvemos que siguen siendo empresas bastante tochas ¿sabes? o instituciones o organizaciones bastante tochas o sea que esto tiene un futuro por necesidad pues esto hay que mantenerlo claro yo ya te digo a Playframe o le veo menos futuro que a escala como lenguaje o a esta otra parte que te digo que esa parte me parece que está o sea es como muy de nicho pero que los usos son escandalosamente grandes y tienes que hacer algo de procesado en paralelo es que no hay más opciones ya utilizas spam o utilizas algún tipo de procesador de ese estilo además también te ha mejorado en rendimiento entonces no sé si era como distintas veces más rápido hacerlo de una manera que de otra ¿sabes? es decir con tecnologías estas que tengan que ver con temas de Big Data entonces yo creo que en ese aspecto creo que si hay diferencia y yo si le veo bastante futuro a la hora de hacer temas de ese estilo pues mira justamente yo creo que eso es una diferenciación clara entre Closure y Scala aunque Closure está más orientado a microservicios o lo que sería más a un o un banque no sé si web pero digamos a un desarrollo más concreto mientras que Scala por lo que estoy entendiendo sería mucho más de analítica de datos de artificial estadística etcétera como uso a ver como uso se puede utilizar para todas estas cosas que hemos dicho pero yo creo que la parte que tiene como más futuro a la hora de hacer cosas así yo creo que es la de la de inteligencia artificial o bueno no no tanto de inteligencia artificial perdona el tema de machine learning o el tema de grafos o procesado de ese tipo de datos masivo si en tiempo real o bien en matches pero si yo creo que esa es la parte que bajo mi perspectiva o con mi con mi conocimiento creo que es la que tiene bastante más y a nivel de comunidad tenemos algo conoces algo aquí en España yo a nivel de comunidad no porque como es una cuestión que son o sea para mi es algo como más puntual es decir dar temáticas sobre ese estilo pero yo entiendo que si que se harán sus cositas a nivel de a nivel de comunidad entonces aquí por ejemplo tienen queater para poder comunicarse en tiempo real y luego si tendrán conciencia o cosas de ese estilo pero claro yo no he asistido a ninguna o sea que no ese tipo de cosas pero si parece que tienen bastante en ese aspecto a nivel de conferencias hay una página de eventos por ejemplo eventos pasados así por ejemplo tiene pues desde junio de 2010 han ido teniendo distintos eventos ¿vale? y los últimos por ejemplo en diciembre de 2020 hace menos de un mes han tenido el día 3 de diciembre en Londres funcional escala un simposio en noviembre un simposio en noviembre un sumide reactiva en noviembre luego en Polonia bueno estos dos fueron virtuales ¿vale? luego en Polonia tuvieron uno en Tokio otro en octubre en mayo claro hubo uno virtual luego en abril hubo un par de virtuales luego en marzo hubo otro en Nueva York o sea a nivel global vamos a ponerlo del ejemplo de él no fue una conferencia que van 80 personas sino que está bastante reparo y hay un montón ya te pasaré el enlace para que lo puedas colocar en las notas del programa pero bastante sí, sí, sí y luego bueno pues nada luego tienes temas de grupos de usuarios y cosas de ese estilo ¿vale? donde hay pues eso hay todo el mundo estoy viendo por aquí Berlín claro es que al final tiene que haber una cantidad de chargadores no es popular o sea digamos no es una tecnología que tú te pones una pegatina a lo mejor en el portátil pero que habrá gente que sí bueno sí habrá de todo en este mundo pero lo que quiero decirte es que no es algo con lo que tú farda o hablas en una conferencia más de propósito general bueno y tú como profe cuéntame si yo quiero aprender esto ¿dónde me meto? ¿por dónde empiezo? en cursosdesarrollo.com tenemos unos cursos buenísimos cosas de ese estilo a la hora de hacer a ver la documentación oficial de escala está muy bien es decir en ese sentido creo que que merece bastante la pena y tal y yo en recursos he encontrado cosas evidentemente pero claro son cosas más específicas de los frameworks que te estaba comentando antes es decir por ejemplo de temas de programación con play framework pues hay mucho menos está la documentación oficial tienes alguna cosilla por ahí y tal pero o sea básicamente es pelearte con ello y darte de hostias hasta que dices ¡ah! hostia funciona así ¿sabes? y cosas de ese estilo sobre todo con temas de ORM y temas más o menos la documentación está bien pero no es excesivamente compleja sin embargo de la parte de spark y escala hay la hostia de cosas o sea tienes recursos a a gogo hay post en medium diciendo cómo hacer cosas y luego como hay empresas bastante tochas que se están dedicando a crear herramientas sobre este software ¿no? pues claro lo están promocionando a saco que flipa ahí tienes materiales para para aburrir vale o sea que si rascas un poquito enseguida vas a ver no, no, no rascar no te vas a encontrar un data lake de materiales sí, sí, sí en ese sentido tienes bastantes posibilidades de poder encontrarlo vale, guay pues yo creo que ya hemos tocado de todo un poco ¿quieres añadir algo más David? sí si habías puesto por aquí lo de la parte de frontend sí decir que hay una implementación de escala para javascript ¿no? para utilizarlo dentro de frontend que sería más parecido a typescript porque 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 es compilado y temas de ese estilo y que tiene simplemente buena pinta era lo que decíamos antes ¿no? ¿a quién le puede interesar esto? hombre pues si tú utilizas escala en backend todo el día y puedes empezar a utilizar una programación funcional similar ¿no? en la parte de la parte de frontend pues está bastante guay y aparte si vas a la página de escala-js o rc ¿sabes? pues que te dicen oye ¿es compatible con en manuscript 5? sí ¿se puede utilizar biblioteca javascript? por supuesto fíjate que él decía no hay ni de coña eso no se puede usar vale se pueden utilizar clases se pueden utilizar módulos se pueden utilizar for para tipos tiene un sistema bastante potente de comprobación de tipos que es de comprobación de tipos estático se le pueden añadir o sea se puede añadir con bibliotecas estándar tiene optimizaciones del compilador y tiene la posibilidad de poder gestionar macros o tiene soporte de ids ¿sabes? o sea que en ese sentido pues que es fácil la refactorización y temas de ese estilo es lo que dicen en la página de Skype ¿sabes? de por qué usarlo entonces claro todos los tics están puestos ¿sabes? tic 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 ¿sabes? sin embargo eso en TypeScript pues bueno pues hasta en cierto sentido algunas cosas se pueden hacer y en otras yo si te digo la verdad yo no lo he utilizado nunca yo de momento sigo utilizando TypeScript para todo para todo lo que puedo yo utilizo TypeScript y ya está ese justamente es un tema que hemos hablado antes de ponernos a grabar que ya tenemos unas herramientas dentro del front pues que nos da pereza no sé si es la palabra sabemos que funciona y no tenemos la necesidad de aprender algo diferente TypeScript yo también lo gasto y me siento muy cómodo que me encantaría irme a otras tecnologías más unidas con el backend sí pero en el fondo creo que no no es necesario puede estar separado y funciona todo bien claro eso es bueno pues nada ¿dónde te podemos encontrar David Vaquero de República Web? pues no sé decirte androsfeno yo sea de y de crea pues nada ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter con arroba de vaquero y luego cursos de desarrollo punto com intentamos volcar ahí todo nuestro conocimiento libre y no libre una buena cantidad de material y de vamos que hay que visitarlo sí 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 y no bueno pues ya sabéis que podéis escucharnos en republicaweb.es tenemos un podcast casi semanal donde hablamos de temas de tecnología así diario a este paso sí claro si ponemos los vídeos individuales ya te digo yo luego que tengo el canal de YouTube podéis buscar por cursos de desarrollo luego tengo otro podcast llamado Foentire se llama formadores en tiempos revueltos que hago con José Jiménez hablamos de temas de formación formadores y temas relacionados dos profesores hablando de formadores muy interesante sí sí además el último podcast ha estado muy bien hemos entrevistado a una informática teórica argentina toma ya se llama Eugenia Bait y ha sido espectacular la tipa es espectacular y pues nada pues la verdad es que muy bien y luego pues nada ya sabes por telegram ya 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 no tengo despedida me lo has dicho todo no venga ya ya te dejo hacer tira no ya ya no un poco más a ver pues nada gracias a todos por escucharnos el programa lo podéis seguir en republicaweb.es como ha dicho David con todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva aunque también os encontraréis en Spotify Evox Apple Podcast y todas estas redes tenemos RSS pues si también nos queréis alimentar vuestro podcaster os recuerdo que nuestro canal de telegram se llama malditos webmasters donde ahí tenemos bueno de todo recomendamos contenido hacemos preguntas nos apoyamos entre nosotros ponemos material o sea que si no estáis ahí es porque no os gusta aprender también quiero agradecer a todos aquellos que nos estáis ayudando con una pequeña aportación by me a coffee todo ese dinero lo invertimos muy bien en hacer esas grabaciones podéis encontrar a Javier Archeni en javierarcheni.com que hoy no ha estado con nosotros es un poco raro esta fórmula es un gran conocedor de todo el ecosistema de WordPress del tema de hacer páginas web dinámicas con PHP y todo ello recomendadísimo a David Vaquero pues en cursosdesarrollo.com entre todo lo que ya ha estado comentando también tiene sus podcast su Twitter y todo lo que queráis y a mí en promadorwebvalencia.com para temas profesionales y en ibecreab.es para temas de formación también profesionales todo muy profesional hombre aquí no hay nada nada mater en un futuro también tendremos página web nueva que ya está casi acabada para el estudio gracias a todos por escucharnos os espero en el siguiente episodio con un nuevo lenguaje funcional un saludo a todos venga chao hasta luego como grabamos informe nube seguimos haciendo cosas hasta luego al enlace directo hasta luego chau 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 ¡Gracias por ver el video!